¡Virginia! Mira, veo que eres una mujer muy atrevida. El rojo es el color de la pasión. Creo que para un evento de estas características no es el mejor tono, el tono más indicado. Desde luego es un vestido que te favorece, quizá para otro tipo de evento, pero en este caso, tanto por el color como por los volantes que lleva en la parte superior, creo que no es muy acertado. Los volantes le imprimen un carácter un poco infantil y queremos dar una sensación más de profesionalidad. Así que esta opción es un claro no. Bueno, Virginia, veo que nuevamente vuelves a apostar por el rojo. En este caso, sí que me gusta que lo hayas combinado con algo blanco. Ha rebajado un poco ese tono tan agresivo que de por sí evoca este color. Lo que no me gusta es que la camisa tiene transparencias y en un evento de este estilo no son bienvenidas. Así que, al tercer look. Bueno, tenemos una opción un poquito más suave, pero tampoco me convence y te voy a explicar por qué. Creo que es un vestido que no tiene estructura y tú, sin embargo, vas a dar un discurso muy estructurado. Por lo tanto, creo que no acompaña, que no coordina muy bien con la presentación que vais a hacer, tan contundente y tan sólida de vuestros conocimientos. Luego, creo que el color no te queda mal, pero lo acabo de ver como poco sólido. O sea, entre la estructura del vestido y el color, no acabo de verlo. Vamos a por el siguiente. Virginia, qué guapa. Mira, en este caso te voy a premiar porque has elegido un color muy acertado. El color gris es un color que, aunque evoque un poco de frialdad, también denota neutralidad y profesionalidad. Lo que no acabo de ver es, de nuevo, que es un vestido sin estructura, con un volante, que evoca un poco movimiento, fiesta, ¿no? Creo que es un vestido perfecto para, a lo mejor, tomarte algo con tus amigas, pero no para un evento de estas características. Sin embargo, creo que estás mejor encaminada al elegir un vestido de este color. ¿Qué te parece si te pruebas las opciones que he pensado para ti? Sí, pues venga. Bueno, Virginia, habéis cogido este traje por el color, por el color gris y porque lo veía un poquito moderno, ¿no? Pero creo que, pues, tengo que reconocer que me he equivocado, porque que se vea en los hombros denota bastante sensualidad y no estamos en un evento que requiera mostrar demasiado. Luego, por otro lado, tampoco creo que favorezca mucho llevar, de repente, un top de este estilo por debajo, porque también evoca esa sensualidad de la que queremos huir. El color sí se ha acertado, el traje en realidad me gusta, salvando esos detalles que estamos viendo en los hombros, pero, bueno, creo que es una opción que había que probarse, por lo menos también para ir descartando. Así que, si te parece, vamos a por la siguiente, a ver si nos convence más. ¡Suscríbete al canal!